El deterioro de las condiciones de vida en nuestras sociedades prosigue a pasos agigantados. Así lo evidencia y es parte de ello la recurrente negación de los derechos fundamentales. Las condiciones en que millones acceden al trabajo, en precariedad creciente y salarios insuficientes. El ritmo de la cotidianidad, sin tiempo ni lugar para el reposo, la contemplación y la libre creación, la reducida área de las viviendas y la desaparición del espacio público en las nuevas barriadas. En particular, el caso de la vivienda es fundamental. De las espaciosas casas de hace unos pocos años, con patio interno o zona para atender ropa y sembrar algunos vegetales, se pasó en una primera instancia a los apartamentos de 80 a 100 metros cuadrados, los que con el paso de los años fueron encogiéndose para pasar a 60 metros cuadrados, luego a 40 a 32, para llegar ahora a los conocidos apartastuños, de 20 a 18 y menos metros cuadrados. Una constante en la cual no solo se perdió espacio para recrear la vida, para el descanso y el placer, para la lectura, el estudio y las manualidades, sino que además se dio eliminado el espacio público que le permitía a las familias conocerse, compartir y construir comunidad, la misma que en ocasiones propiciaba el entrelazamiento de intereses para luchar por una vida mejor. Pero este deterioro de condiciones de vida se agudiza. Como lo ejemplifica la construcción en Estados Unidos, por parte del gobierno de la ciudad de Los Ángeles, en asocio con las llamadas entidades sin ánimo de lucro de casas de 6 metros cuadrados, es decir, 3 por 2 metros, para que vivan allí quienes lo perdieron todo en medio de la aguda crisis económica que azota al mundo por estos días. Casas que los obreros de la construcción arman cada una de ellas en 90 minutos. Ante las críticas, sus impulsores aducen que podrán parecer pequeñas, pero cuentan con varios servicios compartidos, como una sala de lavandería, baños, seguridad las 24 horas los 7 días a la semana y un parque para pasear perros. Desde el aire, las fotos muestran el barrio de casas diminutas, como lo llamaron algunos medios, una junto a otra, perfectamente alineadas, como cajas de zapatos en un gran depósito. O una de esas ciudades de los parques infantiles. Son casas que además de la administración de la ciudad, entregan condiciones de arrendamiento no mayor a 6 meses. Tiempo en el cual quienes allí habitan deben conseguir trabajo y así poder pagar un espacio más amplio. En el caso de las ciudades colombianas, el deterioro de las condiciones de vida lleva millones al aislamiento. Al triste escenario de no saber quiénes viven en el edificio en el que se agrupan las colmenas modernas. Una realidad que lleva a que la asamblea de copropietarios va quedando como el único momento y espacio en donde se ve y se comparte algo con los vecinos. Y al tiempo que el espacio para la vivienda se va reduciendo, el precio de la misma es cada vez mayor. El ejemplo de Bogotá es patético. Un apartamento de cerca de 20 metros cuadrados oscila entre 133 y 174 millones de pesos. De esta manera, el derecho fundamental a la vivienda es un simple decir que puede ser satisfecho solo porque entiende con quién comprarlo o capacidad de endeudarse como le ocurre a la mayoría, adquiriendo un crédito con una entidad financiera por cancelar a cuotas a lo largo de 20 o más años de vida. Vivir al debe. Esa es la realidad del obrero moderno, trabajando incluso más allá de una jornada diaria para poder cumplir con las altas cuotas bancarias y sus imposibles tasas de intereses. Vivir y trabajar para el sistema financiero, para los especuladores de la tierra y la vivienda. Este es uno de los resultados más notables de la vida urbana moderna. Estamos ante una realidad a la que se llegó producto de la propiedad y acaparamiento por parte de unas cuantas personas de la tierra. En este caso, urbana. Una realidad ante la cual el Estado liberal simplemente se hace el de la vista gorda. Que cada uno resuelva y el que no pueda que se meta en un inquilinato o se arrope con pedazos de telos o cartones en la calle. Es así como los sin techo son desde hace décadas una foto común en grandes ciudades. Foto que cada vez agrupa más familias o más personas que son verdaderos leprosos. Una realidad que tiene resolución siempre y cuando se rompa la aceptación de que es normal que el derecho a la vivienda no sea tal y si un negocio. Una transformación económica, espacial y cultural que puede llegar de la mano del Estado al declarar la tierra como bien común bajo su administración y sobre la que autoriza construir vivienda. Pero de la cual solo se vende el edificado pero no el suelo sobre el cual se levanta. Un reto inmenso pero necesario de encarar. La ciudad debe de ser reorganizada, repensar sus espacios dejando de pensarse como espacio para la eficaz circulación de mercancías. Entre ellas la fuerza de trabajo. Es decir, para dejar de ser diseñada y delimitada pensando en los carros. De así proceder en particular, de hacer común la propiedad de la tierra, el precio de la vivienda caería de manera notable. Pues como es conocido, lo que es carísimo en las urbes modernas es el suelo y no propiamente la edificación. De esta manera acabaría la especulación urbanística y el denegado derecho a un espacio digno para el descanso, la contemplación, la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo. Son tiempos de crisis sistémica, de transformación total del dominante sistema productivo y de organización social. Tiempos de penuria pero también de retos inmensos para hacer realidad otro mundo posible. Hagamos que así sea, que la vivienda deje de ser un artículo de lujo y que en verdad sea un derecho fundamental que todos y todas podamos satisfacer en condiciones que no sean de hacinamiento. Síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios y haga parte del refuerzo contra la desinformación. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!